¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oiga mis queridos folcloristas, yo he analizado que hay gente que definitivamente ve los videos, pero la gente como que no escucha, hay gente que usted le está hablando y esa persona como que no escucha, y esa persona cuando no escuchan son las que salen a replicar, a contradecir la cosa, a decir que no es así, a poner en duda las cosas para después quedar en ridículo. En el video pasado, yo he venido hablando en los videos de que Omar G. le tocó al principio como todo el mundo meter ahí su billetico para que Dios me desle grabara, y expliqué en el video pasado que Diomedes jamás le pagó a ningún compositor. Entonces salieron varios a decir que Diomedes en una tarima en Valledupar le había dicho a Omar G. lees que por la canción no puedo vivir sin ti, Diomedes le había pagado 30 millones de pesos a Omar G. lees. Oiga, yo he visto ese video como 500 veces y no he podido encontrar la parte donde Diomedes diga de que él le pagó personalmente a Omar G. lees 30 millones de pesos por esa canción. Lo que yo escucho en el video. Bueno, vamos a ver el video, vamos a verlo. Y la otra lo va a cantar él, porque él es el dueño, no es el que tiene que cantar, porque se interpretarmente le llegan casi 30 millones de pesos por la canción. ¡Que cante! ¡Veamos! Ahí claramente el cacique dice que Omar cada trimestre recibe 30 millones de pesos en regalías, o sea, de la disquera y de Saico. No que él personalmente le esté dando a Omar G. lees 30 millones de pesos. Ahí claramente lo dice el cacique. Sino que son gente, mis queridos folcloristas que se ponen a ver los videos y no escuchan, no escuchan. Inclusive, mire, yo aquí he dicho cosas en los videos de forma clara y sale gente replicando cosas que yo no he dicho en el video. Y yo les digo, ven acá, manito, pero ¿y en qué parte del video yo he dicho eso? ¿Por qué? Porque hay gente que no escucha, no escucha y después para hacer el ridículo. Y es que Omar G. lees, él a Diomedes jamás le cobró un peso. A Poncho Zuleta jamás le cobró. A Beto jamás le cobró. A Jorge Oñate tampoco jamás le cobró. Es que él no cobraba. A Silvestre, a Peter él no cobraba. Él ahora últimamente que se le ha dado por cobrar, pero él no cobraba. Salió otro personaje y me dice, pero el maestro Aníbal Velázquez dijo que Diomedes por caracoles de colores le pagó 18 millones de pesos en su casa al maestro. O sea que Diomedes fue a la casa del maestro Aníbal Velázquez y le llevó los 18 millones de pesos. Yo le dije, manito, mire, ya vi que usted es de los que traga entero. Y usted siempre que alguien le escuche o le digan algo, no importa a quien se lo diga. Usted primero analice si eso tiene coherencia. Diomedes grabó caracoles de colores en 1998. Diomedes tenía la casa por cárcel. Diomedes no podía caminar. Tenía el Guillain Garret. Entonces, ¿cómo me va a explicar usted eso que dice Aníbal Velázquez? Que Diomedes iba a darse el lujo de ir de Valledupar, teniendo la casa por cárcel para que le dieran permiso. Ese era un problema. No pudiendo caminar. Va a ir expresamente a Barranquilla a pagarle 18 millones de pesos al maestro Aníbal Velázquez. Oiga, ni el mismo Aníbal Velázquez se creó una vaina de esas. De pronto fue que él no se supo explicar. De pronto fue que le llegó un queque de la disquera de Sony Music por 18 millones. Ahí sí le creo yo al maestro. Porque si a mí el maestro Aníbal Velázquez me dice eso, yo le digo, acá maestro, pero ¿cómo así? Bueno, no tiene sentido. Yo a usted lo aprecio y lo quiero y lo admiro. Pero ¿cómo así que Diomedes estando preso en la casa por cárcel? Con el Guillain Garret que no podía mover. ¿Cómo hizo Diomedes? Después ya está su casa para llevarle un queque de 18 millones. Eso no tiene sentido. Yo estoy seguro que fue que el maestro no se supo explicar. Entonces ustedes tienen que ponerle coherencia a eso, manito. Tienen que ponerle coherencia porque, mejor dicho, yo no entiendo las cosas. Hay que ponerle coherencia. O a veces los maestros dicen sus mentiritas por ahí. Y vaina a la gente que se la pueden decir. Mire, yo recuerdo una vez, viene una entrevista de Checho Díaz al comandante Emilio Viedo. Y el comandante Emilio Viedo le dijo a Checho Díaz de que él cuando fue a hacer el casting a Beto Zabaleta y lo dijo que lo esperaba en el valle, dice que Beto Zabaleta no tenía un peso para los pasajes. Y él le tuvo que hasta quedar a Beto Zabaleta para los pasajes. Oiga, qué tremenda mentira. Yo a Checho Díaz no le he hecho la culpa. ¿Por qué? Porque Checho Díaz, pues lógicamente es un muchacho que él no se crió en la Guajira. Él no conoce la verdadera historia. No se conoció con la gente. Ni un muchacho que no es de la zona de la región. Son lógicamente el que va a saber si eso es verdad o es mentira. Pero nosotros, los que somos de la región, los que nacimos y nos criamos y sabemos quién es quién, sabemos que eso es una mentira. ¿Por qué razón? Hombre, ¿cómo no iba a tener Beto Zabaleta plata en los bolsillos? Siendo hijo de Panchico Zabaleta, que prácticamente era el dueño del molino. Un tipo agricultor, ganadero, comerciante, un tipo apostador y toda vaina. Oye, un tipo que movía el billete. No iba a tener para darle a su hijo. Y él que apoyaba a Beto con la vaina de cantante. Panchico apoyaba a Beto para que fuera un cantante del vallenato. No iba a tener doña Josefa Pepa Serrano, que en paz descanse. La abuela de Beto, que lo crió como un hijo. Esa señora también, agricultora, ganadera, comerciante. Esa señora movía el billeto. Y esa señora, trabajadora esa señora, no iba a tener esa señora que movía la vaina. Para darle a su nieto preferido los pasajes para que fuera al valle a reunirse con Oviedo. Entonces, esas son mentirillas que echan ellos. Una mentirilla que echó el comandante ahí. Mentirilla que nosotros los guajiros no le vamos a creer, ¿no? Ni la gente de la región. Le vamos a creer que Beto Saboleta andaba montado sin un peso para ir a Valledupar. Ni el mismo comandante Emilio Oviedo se cree ese cuento. Lógicamente que eso se lo dice él a la Checho, ¿no? Porque a nosotros no nos va a decir eso. El comandante a mí en una entrevista me dice, ven acá comandante. Yo a usted lo quiero, lo respeto, lo admiro y todo eso. Pero usted, ¿cómo me va a hacer creer a mí que Beto Saboleta siendo el hijo de quien era, el nieto de quien era, de doña Josefa Pepa Serrano no iba a tener un peso en el bolsillo para ir al valle? Eso nada más era que le dijera Panchico o le dijera a la abuela, a doña Pepa Serrano. Enseguida vea, la vieja Pepa Serrano vea y coja a mi hijo. Vaya, oye, si se, su nieto, su hijo preferido. Beto Saboleta. Entonces así son cosas que se dan, a veces echan sus mentirillas. Pero bueno, vuelvo y le digo, son cosas que yo no le echo la culpa a la gente que no es de la región, como el caso de Checho, porque él no conoce, Checho no conoce de eso. Pero yo sí le digo al maestro, a mí una mentira de eso. O sea, vea, la voy a decir una vaina, no por tirármelas de muy sabiondos ni nada, no, 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 es una persona sencilla. Pero yo sí digo esta vaina. A mí en el vallenato no me engaña nadie. A mí ningún cantante, ningún acorrionero, ningún compositor, ninguno me va a venir con un cuento de esos chinos, porque es que yo conozco la historia, ey, yo conozco la historia. Entonces a mí esos cuentos así no, no, no van conmigo. Bueno, mi gente, entonces esto es un consejo que les doy. Ey, escuchen bien los videos, escuchen bien las historias, los cuentos, para que no queden en ridículo. No traguen entero. Siempre busquenle la lógica y la coherencia a las cosas. Venga de quien venga. Pero hay que mirar que eso en verdad tenga sentido y tenga, sí, tenga mucho sentido. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa. Yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Y este es mi programa El Folclorista de Moda. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato. Gracias. 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 Gracias.